bienvenidos a otro vídeo de player no battleground yo soy valeria y bienvenido a mi canal si eres nuevo recuerda que si te gusta le puedes dar like favorito y suscribirte y como lo ven en el título del vídeo del día de hoy vamos a jugar a player no battleground pero en modo de retos vi en internet estuve buscando en internet maneras divertidas de jugar porque este juego es bastante estresante aunque es súper adictivo es muy estresante en la medida de que de verdad te sientes en la guerra básicamente así que se me ocurrió buscar en internet y vi un reto no recuerdo dónde fue que lo vi en el que sobrevivir sin lutear nada nada de nada solamente puedes tomar coches y tal y armar tu estrategia en base a la nada o sea en base a que no tienes nada solamente tus puños para defenderte básicamente así tenemos sólo los puños para defendernos y es evidente de que no podemos caer en ningún lugar para lutear y a ver hasta dónde llegamos hasta dónde llegamos chicos sin lutear absolutamente pues nada sin lutear nada sin hacer qué te pasa qué te pasa qué te pasa pendeja a ver ya 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 no me pegué entonces vamos a ver cómo nos va y vamos a ver dónde vamos a caer y todo eso y vamos a armar una estrategia en base a la y todo esto y todo esto y todo es que entonces hacer vamos a esperar que el avión citó todavía no aprendo cómo ver por dentro del avión se me olvidó cara a ver dónde vienes vamos a caer como por aquí, espérate, déjame ver la trayectoria cuadradito aquí vamos a caer aquí porque supongo que el círculo se comenzará a armar por aquí y probablemente se cierre como por aquí, pienso yo, no lo sé así que vamos a esperar vamos a esperar, conscientemente conscientemente y nos fuimos ay, ¿qué estoy haciendo? vámonos para acá no, 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 lo más lejos de la civilización posible estamos como en el centro de la civilización, ¿verdad? bueno, pero creo que aquí, aquí está bastante bastante bien, creo yo estamos en medio de todo y estamos en medio de nada así que por aquí hay casas que de repente la gente, pues empiece a lutear ahí hemos caído encima de las piedras y lo que vamos a hacer es ir armando ya para ver dale, dale nuestra estrategia en base a la nada ahora vamos a ocultarnos aquí en la piedrita bien todavía el ajá, ya voy a sacar esto mira donde caímos yo lo puse acá y caí por acá bien sabía yo que tenía que coger aquí bien vamos a ponerlo donde lo teníamos o sea tenemos oh no mala idea nos vamos a meter por acá lo más probable es que la gente ya haya caído aquí y aquí estoy como muy cerca de las cosas me va a tocar cruzar esto nadando pero esa no es la idea la idea es es ok bien vamos a hacerlo así vamos a irnos de por aquí hasta por acá que en vez de hacerlo directo para allá porque lo más probable es que el círculo se cierre como por acá o de repente por aquí así que vamos a ir hacia allá ajá a ver párate sin lutear nada sin hacer absolutamente nada a ver vamos a ir corriendo hacia allá a ver que nos depara el destino básicamente ahí estamos moviéndonos exacto exacto allá se ven casas tuve que bajarle los gráficos porque me estaba funcionando algo lento la verdad me estaba funcionando algo bastante lento igual no se aprecia como que tanto solamente como la lejanía lo puse todo en medio pero no sé la lejanía se ve súper extraña como quisiera lutear en este momento a ver tenemos que rodear esto para no caer entre medio de la gente que seguramente está luteando y está haciendo de todo si encontramos coches pues mejor aún porque nos podemos desplazar muchísimo más rápido ¿dónde estamos nosotros? bueno si entramos al círculo pues perdón ¿qué estamos haciendo? no ponte aquí últimamente últimamente he notado que el juego este no me marca el punto preciso donde yo tengo que ir a ver no dar por allá exacto me marca donde no es y yo quiero pasar por aquí pero primero vamos a llegar aquí y ahí nos fijamos porque si nos vamos para allá antes sí cuando ponías el puntito tuyo tu shake pasa por allá hay casas por aquí vamos a adentrarnos como un poquitito más porque a ver porque estoy viendo como que para allá pueda haber alguien y no quiero morir no quiero morir no quiero morir tan rápido quiero llegar no sé como o sea si llego a los 10 win es un win total sin nada sin lutear nada este reto está de la puta mierda en verdad porque esto no más es correr a ver seguimos avanzando por la pladera no nos van a matar tú sigues caminando morra ahí bien ya llegamos aquí a ver sáltate para el piso por si por si las moscas aquí estamos al lado del punto verdad entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos un poquito más lejos un segundo estamos para allá no mirando hacia allá corre hacia arriba tengo muchísimo tengo muchísimo terror tú corre morra tú corre tengo muchísimo miedo porque aquí hay casas hay es que aquí debe haber gente restringiendo uff madre mía tengo que llegar rápido ajá me topé con un árbol ahora camina hacia arriba eso es vamos 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 que eso se va a cerrar allá arriba y no voy a llegar se va a cerrar arriba y nos vamos a quedar acá ahí está la iglesia y nos vamos a quedar aquí metidos entonces estamos estamos bien solamente que tenemos que ir como un poco más dentro un poco más dentro porque supongo yo que debe haber gente o sea la gente está por aquí principalmente de este lado más que de este porque acá hay más hierba y la gente me imagino ha terminado de lutear o lo que sea bueno pero aquí vemos casita a ver cómo vamos en recorrido bien tenemos que irnos como más para acá uff nos vamos a topar de frente de frente de frente de frente eso es una persona no estoy segura oh my godness sale aquí sale aquí sale aquí sale aquí bien 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 eso no es una persona no puede ser una persona jamás no puede ser una persona no puede ser no puede ser una persona ajá bien ahora dale para allá estoy escuchando disparos no estoy segura si eso es una piedra o una persona ay madre mía estoy escuchando disparos tengo el leve presentimiento que me voy a morir que me voy a morir hace rato he estado con 50 de personas ok dame un segundo estoy yéndome para donde no es vamos 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 aléjate de las casas aléjate solo tenemos deben haber no creo que aguante sin lutear no creo no creo no creo ahí está el punto ahí está el punto entonces no nos vamos a meter a la cosa roja vamos a bordear la cosa roja vamos a bordearla vamos a bordearla 48 48 y vamos a bordear el pueblo y nos vamos a meter aquí listo estamos a salvo o sea lo bordeamos literalmente de allá debe salir gente corriendo pam no sé ya eso está muy difícil o sea sin lutear esto o sea yo digo que si se puede no voy a poder llegar se están bajando rápido está bajando bastante rápido a ver a ver vamos a mirar a nuestro alrededor porque no quiero morirme ahorita estamos muy cerca de esas casas todavía yo me supongo que el que estuvo allí dijo vamos a correr así porque qué va no dale corre tú vamos a ocultarnos en el árbol ese que está allá para verificar el mapa para saber cerca de qué carajo estamos porque aquí estamos en pura pradera y en verdad tengo como mucho miedo porque supongo yo que los demás van a comenzar a salir de por allá al menos que aquí nadie ha ido a luteado y allá estamos muy cerca de eso entonces vamos a los árboles aquí a ver qué mierda es lo que podemos hacer vamos en 43 si llegamos a 10 uff épico creo que si llegamos hasta los 25 bien estamos aquí ajá bien uy estamos a punto de pasar por Rosak y por la escuela pero por adentro no sé si esperar la llamarada y poner esto no tendremos que cruzar el río por aquí y obviamente no no vamos a poder cruzar el río no vamos a poder cruzar el río concha de esto se está poniendo difícil al menos que bordemos por acá sería porque si nos metemos aquí directo en el centro está Rosak está la escuela están los mini pueblitos estos entonces hijo de la puta por aquí y estoy escuchando disparos así que nos fuimos vamos 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 39 vamos que nos va a agarrar la vaina citoplasma es azul y no quiero que nos agarre eso así que tú corre creo que le tenemos ventaja estamos directo en la escuela madre mía bordea por acá bordea por acá bordea por acá puta madre nos vamos a morir bordeamos bordeamos ok no estamos lejos no estamos lejos no estamos lejos porque lo estamos bordeando lo estamos bordeando perfecto 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 lo estamos bordeando exacto 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 vamos a tratar de llegar a la piedra esa que se ve allá en el fondo sin que nos asesinen no puedo apretar el alt para ver todo en retrospectiva porque no me alcanza la mano ay dios mío estoy a lo ciego aquí bien ya llegamos al punto ya llegamos al punto ya llegamos al punto y te vas a ocultar aquí 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 se da métete por aquí métete por aquí métete por aquí allá deben haber gente allá deben haber gente a ver eh estamos a un pasito entonces vamos así vamos así y no podemos cruzar el río o sea tenemos que cruzar otra forma o sea la otra forma sería bordear todo el río y llegar hasta acá pero entre que hago eso me morí y menos si no tengo nada así que lo más saludable sería eh venir hasta acá es que está muy peligroso no yo digo que bordearlo todo vamos a bordearlo todo vamos a bordear vamos a bordear todo esto creo que sí creo que sí podemos llegar si nos ocultamos más y si bordeamos porque lo veo súper complicado lo veo lo veo súper súper complicado disculpenme si me ven la pierna es que tengo la malocotumbre de treparme se va a cerrar el círculo en un minuto y quiero saber dónde se cierra dios me asusté mucho me asusté ajá aquí está el río hijo de la puta del otro lado está la lancha creo que lo más saludable es cruzar el río veo que no está tan profundo ni tan complicado cruzarlo así que vamos para el agua sí, sí no estaba duro no estaba duro no estaba complicado 29 chicos 29 estamos no voy a cantar victoria quiero llegar a los 15 ¿sabes? quiero llegar a los 15 sin nada pero lo veo complicadísimo a ver vámonos a ocultarnos después de la de la piedra no sé qué hay después de la piedra no tengo idea tenemos 10 segundos para llegar estamos muy muy bien adentro ojalá tuviera armas estamos bastante bien estamos bastante bien estamos bastante bien uy no estamos bastante mal a ver vamos a ocultarnos detrás de este árbol ok nos ocultamos ah bien se va a cerrar para acá arriba ok no creo que sea tan complicado venirnos por aquí digamos o sea esto es calle aquí 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 hay gente en todo esto hay gente somos 28 o lo más probable es que ya toda la gente haya ido a shorting range o severne pero no yo supongo que la gente está como por aquí está como por aquí huyéndole porque la gente comienza a bordear esto como estrategia entonces nosotros obviamente no vamos a utilizar la estrategia de bordeado porque nos van a matar no tenemos nada entonces tenemos que irnos por adentro podemos confiar ok estoy demasiado confiada porque estoy viendo el mapa como dos horas podemos confiarnos y meternos por el centro escabullernos básicamente hasta llegar a shorting range o se puede cerrar el círculo por acá y y que termine aquí sí lo más probable o que o que se ponga como por acá el círculo entonces no no voy a entrar ok sabes que voy a ir para atrás no no es buena idea siempre para adelante vámonos a irnos aquí está súper lejos no porque después me enredo aquí vamos a irnos hacia allá pero estoy viendo que eso está muy peligroso está muy muy peligroso está súper peligroso hacer eso porque aquí hay una casa sí uff puta madre vamos vamos estamos dentro del círculo pero está muy peligroso me preocupa la casa de allá no importa vamos a darle ese carro está recién chocado espero yo y que no nos toque bien chucha madre quedándose lejos sí es alto específicamente lo que es lo que dije vámonos hacia acá después de shooting range vámonos creo que escuché disparos sí escuché disparos escuché disparos y vienen detrás mío no sé cómo he logrado sobrevivir tanto sin nada básicamente estamos campeando estoy clarísima con que estoy campeando pero no me importa porque no 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 señor 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 me van a matar me van a matar ya ya lo escuché ya lo escuché ya lo escuché ya lo escuché se están matando por allá estamos bastante adelantados de la onda azul esa quedan 26 no sé por qué no ha bajado más esto vamos a irnos a la piedra que está allá estamos caminando para donde no es estamos bordeando shooting range en este preciso momento viene un vehículo viene alguien 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 tenemos que seguir bordeando shooting range cueste lo que cueste si tuviera una pistolita no me diera tanto miedo no pero como no hay nada como no tenemos absolutamente nada ay señor estamos muy cerca de llegar si estamos muy cerca no me atrevo a pararme de verdad se los juro que no me atrevo porque siento que lo tengo al lado la gente en shooting range se está matando 10 segundos el círculo va a quedar por allá botado y voy a quedar super lejos van a cerrar ojalá lo cierren aquí pero me estoy cayendo la montaña míralo 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 ya lo vieron ya lo vieron se quedó ahí bro se quedó ahí si tiene mira por cuatro me mata se quedó ahí se quedó ahí no no te muevas no te muevas no te muevas si tiene mira por cuatro me mata huevo yo les dije que alguien me venía persiguiendo donde me caiga no se va se va se va se va se va se va ay lo hubiera matado bueno no importa no importa no importa déjalo que se vaya déjalo que se vaya déjalo que se vaya chucha madre la onda no no importa a correr me va a matar a huevo vamos vamos vale llega 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 chute en rey yo creo que a esa huevo ya lo agarraron y ya lo mataron vamos 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 tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes perra no lo logré ¿dónde está? ay se cerró súper lejos no lo logro no lo logro no lo logro se están matando la gente se está matando necesito un coche vamos tú puedes eso es eso es oh Valeria ay están viendo están viendo ¿hay alguien ahí? no parate eso no es alguien chucha Valeria no sé no sé cómo no me ven vamos 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 Valeria en un minuto Dios mío señor levántate vamos 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 por el todo corre nos los vamos a topar nos los vamos a topar por acá que es lo más triste de la historia se los dije llega 17 madre mía 18 no tengo nada brother no tengo nada aquí vas a lutear imbécil ah qué intenso qué intenso bueno logramos llegar a 18 yo no pensé llegar a nada está bien cambié muchísimo tenía que cambiar porque si no me moría básicamente me moría me moría y bueno chicos no sé si este tipo de video les guste no sé no sé no sé a ver no se puede ver no se puede ver porque no estoy en equipo obvio ay lo hubiera logrado lo hubiera logrado 18 se hubiera matado entre ellos no sé se me ocurren ideas súper locas en la próxima en la próxima vamos a tratar de que solamente sea con pistola ya me llevo el chanfle que solamente sea con pistola chicos para ver cómo cómo lo hago pero esta vez sin campear metiéndonos directamente al meollo al asunto a ver hasta dónde llegamos yo espero que este video les haya gustado mucho chicos recuerden darle like favoritos y suscribirte y no te olvides de que yo soy Valeria nos vemos bye bye y y Gracias.